El director de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU en Medellín le pidió al alcalde Federico Gutiérrez que retire de los barrios la presencia del ejército. La solicitud está basada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que rechaza la presencia de las Fuerzas Armadas en las urbes. Representantes de la alcaldía aseguraron que la presencia de los uniformados no obedece a una militarización sino un apoyo a la policía. Otras noticias de interés regional en nuestro siguiente resumen informativo. Las autoridades hallaron en una casa de Manrique un laboratorio para procesar cocaína. En el lugar encontraron material para el procesamiento de esta sustancia, 77 kilos de cocaína y sus derivados. Estos elementos están avaluados en 350 millones de pesos. Alias Garbanzo, presunto responsable del asesinato de tres geólogos en Yarumal, fue trasladado a la cárcel El Pedregal. Su captura se presentó este fin de semana en la vereda del Caribe del municipio de San José de la Montaña. Según las autoridades, pertenece al Frente Residual 36 de las FARC. Tuvimos un combate en San José de la Montaña, donde otro bandido de esta estructura fue muerto en desarrollo de operaciones militares. Dos personas fueron capturadas en Santa Fe de Antioquia, mientras transportaban a 20 extranjeros indocumentados en un microbus con destino a Urabá. Estas personas habrían llegado a Colombia mediante engaños de los denominados coyotes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!